He pasado mucho tiempo llegada sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Y mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre era yo El que olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Corre que mi vida Eres tú Es mi soledad Amar Y mi vida Y mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Amar Ahí en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz que mi corazón, cansado de buscar amor, amara. Y solo tú fuiste capaz de olvidarme. Cuando siempre era yo el que olvidaba, a mí me daban todo por nada. Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú. Mi vida eres tú.